Mano que toca una guitarra Si es preciso va la guerra Mata un mundo a la tierra La voz que canta una canción Si es preciso canta un himno Voz de muerte Guitarra en noche enlunarada Tu canción es como espada La esperanza de venganza El mismo pie que baila zamba Si es preciso va la lucha Capoeira Quien tiene de noche compañera Sabe que la paz es pasajera Para defenderla se levanta Y grita Yo voy Y mando canción Mujer espada Mi guitarra enlunarada Por los campos y ciudades Portan banderas capoeiras Desfilando van cantando Libertad 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 Libertad